Música Estamos aquí en el área de deporte de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos asistiendo a lo que es la práctica del curso de defensa personal que está destinado para mujeres y cuerpos feminizados. Música El programa tiene como objetivo varias clases que van a darle herramienta a aquellas personas que lo tomen para poder tener la posibilidad de adquirir destrezas y habilidades ante una situación crítica. Música